¿Qué tal, Josefina? José Ángel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Platicarles que el día de hoy, pues ya lo decían ustedes, comenzó ya este recuento ya del conjunto de los votos que en el Instituto Nacional de Participación Ciudadana ya está plagado de irregularidades desde la propia sesión, pues se ha anunciado que hay diferentes disturbios en los distritos y municipios donde se están realizando pues el conteo de los votos y es que hay cientos, dependiendo del distrito, de personas ubicadas en los lugares que se dicen ir a resguardar que los votos se estén contabilizando correctamente, pero ya se han señalado diferentes disturbios. Hace algunos momentos pues se llevó un comunicado precisamente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana donde advierten que hay personas armadas y que agreden a funcionarios del Instituto Electoral en sedes distritales. Por ello, pues están pidiendo a los propios representantes de los partidos y hasta los propios candidatos en que se hable con su instancia para que se pueda llevar este conteo a trase más. Ya dentro de la sesión, pues esta se instaló el Consejo Permanente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana para el recuento de los cómputos que tienen fecha a finalizar el próximo ocho de julio. Esperemos que así y estas pues anormalidades no incurran en que se atrase. La presidenta del Instituto, Paula Ramírez, dijo ante los representantes de los partidos políticos, sobre todo, al que sigamos haciendo historia, Eduardo Almaguer, que se ha manifestado a favor de abrir todas las actas y realizar el conteo voto por voto, que este proceso se realizará única y exclusivamente bajo las especificaciones que marca la ley. Echemos lo que le dice y cómo se abrirían solamente todos los paquetes. Ese es el caso. Echemos a Paula Ramírez. Cuando la diferencia entre la candidatura presuntamente ganadora de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar sea menor a un punto porcentual con base en la votación total emitida y así lo solicite la persona representante de la candidatura que haya obtenido el segundo lugar. O bien, cuando la diferencia entre la candidatura presuntamente ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar sea igual o menor a los votos nulos y así lo solicite la persona representante de la candidatura que haya obtenido el segundo lugar. Así, con base en las previsiones normativas, los consejos distritales y municipales pueden estimar antes del inicio de la sesión que celebra en el día de hoy el número de posibles recuentos que se realizarán a los paquetes electorales, por lo que en un rato más podremos informar de manera preliminar los datos que se desprenden de las reuniones de trabajo sostenidas el día de ayer en los consejos distritales y municipales del Estado. Por su parte, el representante de Morena ante el IFC, Eduardo Almaguer, volvió a recriminar que a pesar del inicio del cómputo que estaba arrancando por ahí de las ocho pasaditas de la mañana, en esta sesión del IFC, se le volvió a reafirmar que el candidato de MC, Pablo Lejus, era el ganador de la elección, por lo que solicitó prudencia a los consejeros del instituto. Escuchemos a Eduardo Almaguer. Pero lo que, insisto, no vamos nunca a tolerar es que se nos quiera imponer por un interés político y de otro tipo un resultado por encima de la voluntad de los ciudadanos. Y aquí vamos a estar y los equipos que hemos acreditado van a estar hasta que se cuente el último voto que, como usted menciona, la ley nos marque y tengamos entonces un resultado transparente, certero y claro, legal, que nos dé finalmente o nos ponga cada aquí en nuestro lugar. Ya les comentaba que desde el inicio de la sesión, pues, tanto los representantes de los partidos políticos como los propios consejeros, incluyendo la presidenta del IFC, pues, hacían el anuncio y la petición a los militantes que estaban acudiendo a los diferentes distritos y municipios y al conté de votos guardaran la calma porque se estaban registrando ya diferentes sucesos y eso estaba complicando la situación. Y en medio de la sesión, la presidenta hizo una interrupción para decir que justo en ese momento había una manifestación afuera de las instalaciones del IFC, que se ubica ahí en el Parque de las Estrellas, con personas bastante agresivas, por lo que los medios de comunicación nos dimos inmediatamente a la tarea de salir a verificar esto y no encontramos nada. Allá afuera, pues, estaba Cecilia Márquez, que aprovechó a decir que hoy la presidenta, como en toda la campaña del IFC, Paula Ramírez, pues, están mintiendo y alterando y buscando alterar los resultados de la elección. Escuchemos aquí lo que dice Cecilia Márquez. La presidenta de este Instituto de Participación Ciudadana está mintiendo en el Pleno ante la transmisión nacional. ¿Qué está diciendo? Que aquí afuera hay una serie de manifestantes que están haciendo desmanes y no hay ninguno como ustedes pudieron verificar. Segundo, que están violentando el ingreso del instituto cuando los ciudadanos han ingresado registrándose y están silenciosos presenciando la sesión. Tercero, la presidenta está diciendo que nosotros estamos siendo violentadores cuando lo que venimos es, de forma pacífica, a hacer que el voto de cada una de las ciudadanas y ciudadanos de este estado de Jalisco se haga valer. Su voto vale. En este momento, Cecilia Márquez, nosotros nos dirigimos allá al distrito 10 por alto de Guadalupe, donde se anuncia la presencia de Mario Delgado, y es que en este distrito hay bastantes reportes de que se han estado presentando incidentes graves, donde inclusive han tratado de sacar uno de los paquetes. Entonces, en este momento nosotros nos dirigimos hacia el lugar, y ya en unos minutos trataremos de volvernos a conectar con ustedes para informarles de qué es lo que se está anunciando y qué es lo que está pasando en este distrito 10, que como el 1 allá en Tequila, fueron los primeros que empezaron a encender las alertas por las situaciones que se han estado presentando, José Ángel, por fin. Pues ahorita están en trayecto en Toledo, ya nos informas de ese distrito, más adelante estaremos haciendo un enlace contigo para que nos reportes qué es lo que dice el presidente nacional de Morena al respecto. Toledo, en el tiempo que sí pudiste estar en esta sesión en el Instituto Electoral, ¿alguien habló de paquetes en Guadalajara, pero sin actas? No, hasta ese momento no. Lo que prácticamente ellos se refirieron fue al tema del PRED, afirmaron que sí hubo algunos errores humanos, pero que estos no influían y que únicamente si se veían en la necesidad de algún paquete que no fuera claro, como ya lo explicaba la presidenta, pues es ahí donde se tomaría la decisión de realizar el voto por voto. Para terminar, Josefina, nada más comentarles que el presidente estatal del PRI hizo un video desde sus redes sociales públicos donde se encuentra el municipio de Pihuamo, porque él había solicitado que los cómputos se trasladaran desde el municipio, se trasladaran a otro distrito por los hechos violentos. Y es que denunciaron que el pasado domingo, el día de la elección, un comando, pues realizó el robo de dos paquetes electorales. Él, en su video, se muestra con un casco, con un chaleco antibalas y pues dice que teme por su vida y hace responsable a las autoridades porque él estuvo pidiendo que se resguardaran y que se cambiaran los paquetes electorales. Gracias, Josefina. Bien, pues sí, por ahí vimos ese video. No sé si sea muy extremo, pero tal como lo narras, así fue. Querido Toledo, muchísimas gracias. El reporte, estamos pendientes. Gracias.